No puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir el caza de ti y ver que lo has logrado